Juntos, siempre vamos juntos Siempre todos juntos De este disco, ¿qué ha sido lo más importante? Bueno, yo creo que la aceptación que ha tenido nuestro público La unión que ha logrado entre chicos de nuestra edad El mensaje que podemos dejar con él, con sus letras, con sus temas Y pues la unión que nos ha dado a nosotros como grupo Porque como siempre en todas las familias hay de repente problemitas Este disco nos ha ayudado muchísimo a tomar conciencia de que Pues estamos juntos porque queremos Y pues vamos a seguir juntos porque la gente así nos ha querido Y este disco, no sé, para mí, yo creo que para todos ha sido lo máximo Sin más palabras Bueno, yo pienso que el mensaje que deja Timbiriche a la juventud mexicana Y a la juventud que nos ha escuchado Es de paz, de los problemas actuales de una chica De un chico de nuestra edad Las inquietudes que puede vivir una persona a los 15, 16, 17 años Y yo pienso que Timbiriche deja que la gente conozca a cada uno de nosotros Como realmente somos, no tenemos ninguna máscara Al contrario Y definitivamente ese paz, ¿no? Como ya te lo dije No es ni de drogas, ni de alcohol, ni de nada Al contrario, es una imagen sana ¿Qué le pedimos a Santa Claus esta Navidad? Otro disco Exactamente, otro disco Pues no sé, muchos años más de estar juntos De seguir estando bien Y de, pues, tener el placer Que es, pues, hacer llegar a la gente Nuestro mensaje a través de nuestra música Oye, Eduardo, ¿qué le vas a pedir a los reyes? A Santa Claus A Santa Claus A Santa Claus No, a Santa Claus ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le voy a pedir a Santa Claus? Le voy a pedir que haya paz en el mundo ¿Tú, Paulina? Yo le voy a pedir un perro salchicha ¿Tú? Yo quiero una vajilla nueva Yo quiero mi cocol ¿Qué le vas a pedir, Tania? Yo, híjole, un triciclo, fíjate ¿Y tú, Diego? Bueno, pues, yo quiero pedir más que nada De parte de todos Más paz en el mundo Que la gente nos siga Y nosotros seguir adelante Cantándoles a todos ustedes Para desearles una feliz Navidad Y un próspero año nuevo ¡Feliz Navidad! Bueno, yo pienso que Que ese día La gente mexicana acostumbra A reunirse Y a cortar todos una rosca Para que se saque el monito Yo pienso que Pues es la verdad Yo estafo Y ponerle su zapatito en la ventana Para ponerle su regalo de reyes También, también Bueno, yo pienso que también Es un día de unión, ¿no? Un día que toda la familia Y toda la gente querida Deben estar juntos Es lo que yo creo ¿Para los niños? ¡Se encanta! ¡Se encanta! ¡Se encanta! A mí me encanta Que no se saquen el muñeco de la rosca Porque Mariana Tú te sacas El gordo nos debe a una fiesta Por eso Ok, ¿cuándo es la fiesta? Tú nos debes una Tú vas a llevar el chocolate, ¿ok? ¿Y los invitados? Yo llevo el hambre Eric lleva las roscas Y el chocolate Y el chocolate Y el chocolate ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Ay! ¡Ay, el cadastro! ¡Y el cadastro! ¡Eh, البito! ¡El cadastro del alma!